Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores de Tiempo del Incha. Una vez más, gracias por tanta sintonía, por estar con nosotros y a una nueva edición de Entrevistas TDAH. Hoy con un jugador muy importante, el Deportivo Cali, el equilibrio en la mitad de la cancha, mejor persona que hoy amablemente nos atiende. Cristian, bienvenido a Tiempo del Incha. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un excelente presente y siempre lo hemos hablado tras cámaras y tras micrófonos de que, honestamente a mí me alegra mucho el poder ver que te has consolidado por fin y perseverando y alcanzando por fin lo que es la titularidad. Sí, no, bueno, pienso que no ha sido fácil tratar de poder consolidarme dentro del equipo. Ha sido un proceso largo donde me ha tocado esperar bastante, con paciencia, saber esperar el momento y aprovechar la oportunidad que se me ha presentado. ¿Ha sido de pronto esa su mejor característica, la perseverancia? Sí, pienso que el haber estado un poco tranquilo, el no desesperarme, por ahí tener un poco de paciencia, me ayudó a estar preparado para afrontar en cualquier momento las oportunidades que se me han presentado y, bueno, pienso que la aproveché hasta el momento y pienso seguir aprovechándola. A mí me llama mucho la atención que como jugador usted es demasiado limpio al salir. Su formación estuvo en la Sarmiento Lora con técnicos muy importantes y que a todos les gustaba el fútbol limpio, el fútbol romántico, como decimos, ¿no? Checho Angulo, Mario Desiderio, Américo Orbez, que en paz descanse. ¿Importante esa formación para lo que usted es hoy como futbolista? Sí, pienso que eso me ha brindado la posibilidad por ahí de tener ese fútbol y ese juego que se me ve caracterizado hoy dentro de la cancha. En la Sarmiento siempre me inculcaban el jugar bonito, el jugar para el público. Por ahí yo fui volante 10 en mis inicios y pienso que eso me ha dado por ahí las herramientas para poder desempeñarme de la mejor manera en esta posición. Como volante 10, ¿qué le aprendió a cada uno de esos profesores? Por ahí la creación del juego, el siempre estar en contacto con el balón, por ahí ser yo el que trate de organizar el equipo, el que ponga a jugar al equipo y bueno, pienso que eso es lo que trato de hacer. ¿Y en qué momento pasa esa transición de ser volante 10, un creador que se nota por la manera en como usted juega, a tirarse un poco metros más atrás y armar más desde la parte medular, pero más atrás? No, en la primera selección Valle que tuvimos, en la selección Valle Infantil, el profe Américo Orbés, vio que tenía esa característica por ahí de sacar al equipo desde atrás, entonces me puso de volante de marca. Me dijo que yo iba a jugar en el fútbol profesional ahí y bueno, pienso que uno se equivocó. Trató de sacar lo mejor de mí en esa posición y trató de pulir ciertas deficiencias que tenía. ¿Y fue muy difícil la transición, pasar de ser volante 10 a pensar más atrás? Sí, claro, por ahí en la parte de la recuperación no era que fuera muy bueno, pero eso se fue mejorando con el pasar de los años. Trataron de mejorarme esa parte que por ahí me faltaba, el juego aéreo también lo traté de mejorar y bueno, pienso que el hecho de saber jugar con el balón, de por ahí armar siempre las jugadas, me sirvió mucho para poder rendir en esta posición. Y más porque en el fútbol moderno uno veía que los volantes que parten de atrás son mixtos y son técnicos, hay muchos casos a nivel internacional, ¿por qué anteriormente uno conocía a los volantes de marca más bien por ser cuchilla o por ser hacha? Creo que también hay parte de eso, ¿no? Sí, por ahí hay jugadores que todavía son, como decimos nosotros, de destrucción, pero por ahí han tratado de mejorar mucho con el juego del balón porque se necesita mucho sacar el equipo limpio desde ahí. Andrés Pérez fue un jugador que estuvo mucho tiempo en el Cali en esa posición, ¿qué fue lo que más de pronto le aprendió? No, el Capi siempre fue un jugador que nos brindaba mucha seguridad, pienso que siempre estaba a la altura de los compromisos y era un referente para todos los jugadores que veníamos en esa posición especialmente y bueno, creo que le aprendimos bastante a él. Ya como volante de eso usted tiene un jugador que admira mucho, ¿no? Y es Juan Román Riquelme, ¿por qué? No, para mí era un deleite verlo jugar, ahora grande ya lo veía mucho en los videos, me gustaba mucho su manera de encarar los partidos, de pisar el balón, pienso que era un jugador que siempre estaba a la altura de los compromisos y era un referente para muchos. ¿Y hay algo de Cristian Rivera que le haya tratado de imitar a Román? ¿Qué sería? Sí, trataba siempre de pisar mucho el balón cuando estaba en las divisiones menores, pero ya no me puedo dar esos lujos aquí en esta posición porque en la mitad de la cancha es un sitio donde está muy transcurrido por gente que te viene a apretar, entonces no me puedo dar esos lujos. ¿Jugar en el Cali genera algo de presión? Siempre, es un equipo grande, es un equipo con una hincha exigente, siempre hay que estar bien, pienso que se tiene que tener un excelente rendimiento para poder agradar primero a la gente y después para poder uno estar en buenas condiciones. Y que a veces al hincha de una u otra forma también se le olvida que hay una parte humana detrás de ustedes, a veces se queda mucho en lo que es el personaje, por decirlo de alguna manera, a veces creo que se exige demasiado y cuando se equivocan como que los quieren prácticamente, como decir, vulgarmente clavar. Sí, no es normal, el hincha siempre va a querer que nosotros juguemos bien, que siempre rindamos, pero es difícil, ¿no? A veces se mantiene un ritmo, a veces se mantiene un nivel, pero hay veces donde las cosas no nos salen, somos humanos como vos decís y por ahí hay partes donde vamos a fallar, no vamos a estar bien en un partido, pero siempre tratamos de dar lo mejor, nosotros trabajamos fuerte por nuestros familiares, tenemos familia que viene detrás de nosotros esperando que nos vaya bien para poder sostenerlos, para poder sacar lo mejor de ellos y para poder sacar a nuestras familias adelante también. Pero en medio de todo tiene que ser yo creo que un privilegio, porque bueno, todos los jugadores no se ganan el cariño de la hinchada, o al menos de arranque algunos son amados, pero después pasa el tiempo y son olvidados. Usted ha venido en un ascenso, yo creo que hay tres jugadores en el Cali que son muy queridos por la hinchada, Camilo Vargas, que difícilmente va a estar aquí en unas cámaras con nosotros, Juan Ignacio Ineno por los goles, pero creo que en la mitad de la cancha la gente habla muy bien de usted y eso nos lo hace saber, por eso el tema de la entrevista todo el tiempo, ve flacos, salinos, ve mira que la gente quiere y eso yo creo que tiene que ser algo que, que usted debe valorar mucho, el cariño de la gente. Sí, por ahí pienso que al principio cuando debuté no era muy querido por la gente, no me fue muy bien en mis inicios, pero bueno, pienso que ha sido un reto el haberme ganado la gente, el haber dado vuelta la página y poder ser del gusto de la gente, y bueno, para mí ha sido de mucha alegría la verdad, el poder recibir ese cariño de la hinchada y bueno, saber que después de que te ganes el cariño de la gente del Cali estás para grandes cosas. Ayer hablaba con un compañero suyo que fue camerino Daniel Giraldo y le preguntaba, háblame un poquito acerca de Cristian Rivera, qué me puedes decir de él, y me daba dos características muy importantes, me decía, él es un jugador que es muy disciplinado, se entrena muy bien, pero me encantó lo que me dijo a lo siguiente, me dijo, él es muy noble, es un jugador demasiado noble, ¿es así? Sí, la verdad, siempre he tratado de ser una buena persona, de no creerme más que nadie, pienso que todos somos iguales independientemente del cargo que tengamos, y eso se ve reflejado, si vos tratas bien a alguien, te van a tratar bien a vos el doble, y pienso que esa es la mejor manera de retribuir a las personas, como te digo, todos somos iguales, no me creo nunca más que nadie, ni por ser jugador estoy por encima, ni puedo pisotear a nadie, y bueno, pienso que eso es lo que me ha mantenido los pies sobre la tierra, y seguiré siendo así hasta que deje de jugar al fútbol. Es muy difícil a veces sostenerse, digamos, cuando ya empieza a llegar un reconocimiento como jugador, y que ya, digamos, uno empieza a tener, por decirlo de alguna manera, un estatus, pero no te hablo solamente de plata, sino más bien de reconocimiento, mantenerse así, digamos, pleno, aterrizado, ¿de qué dependerá eso? Yo pienso que es muy importante la familia, ¿no? Bueno, el círculo social que uno tenga, que trate siempre de tenerlo a uno ahí centrado, pienso que mi familia ha sido fundamental para eso, soy una persona que es muy hogareña, trato de estar siempre en la casa con mi esposa, con mi hijo, con mis padres, con mi hermana, soy una persona muy tranquila y que no le gusta estar dando de qué hablar a las demás personas. Yo siempre hablo de sus padres que son pilares, o que han sido fundamental en lo que ha sido su carrera, ¿qué es lo que más le hacen énfasis a ellos, digamos, desde la parte ya familiar? No, ellos siempre, la verdad, han estado ahí, me han apoyado, junto con mi hermana, pienso que han sido los pilares fundamentales para que yo sea el profesional que soy hoy en día, y bueno, siempre voy a estar agradecido con ellos, con mi esposa ahora, que ha sido parte de este último proceso que ha tocado desde que está conmigo, cuando se fue a vivir conmigo a Pasto, cuando no era nadie, cuando no sabíamos si se iba a despegar en el fútbol o no, y bueno, gracias a Dios hoy tenemos un lindo hijo que la verdad Dios nos ha regalado. Antes de hablar de su hijo, que es algo muy importante, ¿es cierto que su hermana usted la pidió, o sea, una petición de Niño Dios y que, bueno, luego ocurrió? Sí, la verdad, tenía siete años más o menos, le dije a mi mamá que quería un hermanito, que si me lo regalaba de Niño Dios, y la verdad, hicieron el esfuerzo para poder traerla, mi hermanita la verdad es muy importante para mí, creo que es una niña espectacular, siempre me hace saber las cosas de frente, no se guarda nada, pienso que ella siempre trata de tenerme aterrizado, y bueno, para mí es muy importante el poder tener una hermana como ella, y espero disfrutarla mucho tiempo. Y también me supongo que tiene que ser una responsabilidad enorme uno ser hermano mayor, tener una hermana mujer, usted sabe que a veces le toca uno estar ahí detrás, que no falta... Claro, no, yo la verdad la cuido mucho, siempre trato de hablarle bastante, de aconsejarla, de que vaya siempre por el camino que uno piensa que es el correcto, pero bueno, pienso que ella es una niña muy centrada, que es una niña muy inteligente, y que ella la verdad tiene un carácter y una personalidad que no cualquier niña de esa edad la tiene, y pienso que va a llegar muy lejos. ¿Mayor felicidad cuando llegó ella que cuando marcaste el primer gol? O difícil pregunta. No, para mí es más importante la familia, y pienso que está por encima de todas las cosas, después de Dios, y bueno, pienso que fue más importante el nacimiento de ella, porque fue algo que pedí con todas las fuerzas de mi corazón, y que la verdad se dio. ¿Y cuando llegó Leandro, en qué cambió la vida de Cristian Rivera? No, pienso que desde el momento en que sabía que mi esposa estaba en embarazo, sentí que empezaron a llegar abundantes bendiciones sobre mi vida, y la verdad, el saber que hay una persona que va a seguir tus pasos, que está ahí, que depende de vos, te hace alzar enormemente el nivel futbolístico, en este caso el mío, y pienso que desde ahí me ha cambiado mucho la mentalidad, me ha cambiado mucho la forma de ver la vida, y bueno, pienso que ha sido de gran bendición Leandro para mi vida. Leyendo un texto, el otro día que escribieron acerca de usted, Usted se cree en el barrio Santa Fe, ¿verdad? Sí, señor. Y usted decía mucho que sus padres le guardaron mucho los pasos para de pronto no ir, en los barrios populares suele pasar mucho eso, que uno aprende mucha maña, mucha cosa, o de pronto puede uno coger un camino que no es, y usted dice que sus padres lo pudieron guardar mucho de ese camino, ¿cómo fue ese instante esa niña suya? No, primero pues, cuando nací vivíamos, no teníamos la verdad un hogar donde, donde vivir, primero vivíamos en un inquilinato donde una vecina donde mis papás, después pasamos a vivir al barrio Talanga, vivimos un año, después vivimos en el rodeo, mi papá no aguantó la verdad la presión que se sentía allá, después fuimos, mi abuelo le dijo que podía construir en la casa de él, y le dejó construir ahí en el barrio Santa Fe, sobre todo a la autopista, y ahí vivimos, viví hasta los 15, 16 años, donde él ya, por quererme sacar de muchas cosas, de alejarme de muchas amistades que por ahí no eran buenas, entonces decide que debemos salir, pero pienso que el acompañamiento de ellos durante todo ese tiempo y ese proceso fue muy importante porque no dejaron, como decía en el texto que leíste, es que no cogiera tanta calle, que estuviera centrado siempre en el estudio y estuviera centrado siempre en el entreno, para poder ser una persona de bien y para poder salir adelante, pienso que si me hubieran dejado coger un poquito de calle o si yo hubiera sido un poco más rebelde también por ahí, no creo que hubiera sido lo que soy hoy en día, gracias a Dios. Y hace parte de las decisiones, ¿no? En algún momento uno tiene que decidir entre, bueno, esto es lo que quiero, me va a costar, hay gente que puede hacerlo y otra gente que definitivamente, pues eso se la lleva y yo por ejemplo, y creo que vos también, uno ha conocido mucho jugador, muy bueno, muy talentoso, pero a veces con una mentalidad que se quedó abajo y surge en el fútbol profesional, pero rapidito se diluyen, creo que eso es distinto a quien toma decisiones correctas y logra plantarse y le va mejor en el fútbol y en la vida. Sí, como todo, pienso que también hay casos donde no se toman decisiones, pero después la vida los premia o los recompensa con el hecho de ser jugadores profesionales, pienso que hay casos, no hay casos especiales donde sí se llega a dar, hay casos donde no, pero lo más acertado y lo más correcto es tratar siempre de tomar las mejores decisiones. ¿Tiene referentes en su posición, primero a nivel internacional, quién? Para mí es Sergio Busquets, lo veo mucho en los videos, trato de hacer lo que él hace dentro de la cancha, de jugar siempre práctico y de sacar al equipo siempre limpio desde la mitad de la cancha. ¿Y en Colombia? La verdad siempre, desde que lo conocí, desde que jugué con él, admiro mucho a Víctor Cantillo, pienso que es un jugador que tiene un margen de error muy bajo y siempre le da muy buen trato al balón, entonces pienso que para mí es un referente en mi posición y a nivel nacional para mí es el mejor. Ahora que toca usted el nombre de Víctor Cantillo, bueno, vas a dar un poquito algo que le iba a decir antes, pero ese pasto donde está usted, donde está Cantillo, donde está Giraldo, donde está Jesus, era un equipazo, jugaba muy bien al fútbol en cuanto al trato del balón y esa dupla, Cantillo, Rivera, Giraldo, dio mucho de qué hablar en esa época en el fútbol colombiano, dos años atrás. Sí, pienso que fue importante ese paso por el Deportivo Pasto, la verdad contaba con jugadores que ya llevaban un amplio recorrido en el fútbol profesional y supe encajar, por ahí me arroparon un poco y bueno, hacíamos un fútbol muy vistoso, por ahí Giraldo era el que recuperaba y nos ponía a jugar a nosotros para que nosotros fuéramos los que creáramos y la verdad si vos tenés a Cantillo en el equipo vas a jugar bien siempre, entonces pienso que era un equipo muy completo con Jesus, con Cataño, con Trelles, un equipo que le gustaba tener mucho el balón y que hacía ver el fútbol muy bonito. Usted debuta con Pecoso Castro, creo que es quien le da la oportunidad. ¿Qué le aprendió al profe? ¿Qué tal es trabajar con Pecoso? No, la verdad vivo muy agradecido con él porque fue el que me dio la oportunidad y la posibilidad de debutar como profesional, un hombre que ha puesto a debutar a muchos jugadores de gran nombre a lo que es él hoy y bueno, pienso que ser un jugador de esos, de los que el profe ha puesto a debutar es de gran orgullo y bueno, agradecido siempre con él. Y que en esa época sale una cama de jugadores del Cali muy interesante, sale usted, el Pecoso le da oportunidad a Benedetti, sale Valante, jugadores que hoy en día son de exportación y seguramente vos vas a seguir ese mismo camino. Sí, la idea es por ahí seguir esa senda que han logrado obtener los compañeros y bueno, ojalá podamos terminar de la mejor manera este semestre y por qué no soñar con el campeonato. Con 20 años que es jugar una Copa Libertadores, bueno, los resultados de pronto no fueron los mejores pero la experiencia de jugar con Boca, con Racing, con Bolívar, estadios míticos como el Siles, como la Bombonera, como el Cilindro, ¿qué representó en la vida suya? No, la verdad no me lo esperaba, sí lo soñaba pero la verdad no esperaba que fuera a ser tan rápido porque llevaba recién tres partidos en Liga y el profe ya me estaba diciendo que si estaba preparado para jugar un torneo internacional y la verdad para mí fue de grata sorpresa pero bueno, pienso que como vos decís no fueron las mejores actuaciones ni fueron los mejores resultados pero la verdad lo aproveché de la mejor manera, fueron gratas experiencias que nunca voy a olvidar. Y jugar en esos estadios como tal, el ambiente, ¿por qué no de esa parte tenemos la imagen de los argentinos? Que las canchas tiemblan, que las hinchadas son distintas, que la presión es diferente, ¿es así o es mito? No, la verdad es así, en la Bombonera no me quiero imaginar una final, si es de día temblar no me quiero imaginar una final, en un partido importante donde se estén jugando cosas que por ahí la gente va a reaccionar de manera diferente, ¿sí me entiendes? Entonces pienso que en el Cilindro también sentimos la gente como cantaba, se siente un ambiente totalmente diferente a lo que se siente acá. Y jugar en la misma cancha donde se hizo grande, la persona que usted mira como Román, pisar el mismo césped, jugar donde él se hizo grande, ¿qué sentías en ese instante? No, era de orgullo, yo pienso que no todos los jugadores tienen la oportunidad de jugar en la Bombonera y pienso que fue un privilegiado. Fue una bendición enorme el jugar en la cancha donde siempre soñé jugar. Pensaba que Riquelme estaba por ahí viendo el partido, pero fue una muy bonita experiencia la verdad, para contársela a mis hijos. Como te digo, no todos tienen la oportunidad y la posibilidad de jugar en ese estadio y bueno, quedará en mi recuerdo siempre. Ahora, ¿cómo es eso de que le dicen a usted, bueno, usted va a marcar a Romero contra Racing? Usted lo estudia, lo mira y dice, ese jugador hace varias galletas, hace varios túneles. Entra concentrado, primero a jugar galletas de Romero a Rivera. No, el hombre, el profe Pecoso me dice que en Racing había un jugador que era muy talentoso, que tenía que marcar a Romero. Entonces en la concentración, en la noche llegué y empecé a buscar videos de Romero en YouTube y lo único que hacía el hombre era tirar puras cucas. Y la primera que cogió la controló y me cucuió a mí ahí en Palma Seca y bueno, eso también queda como una no muy bonita experiencia. Claro, y porque uno dice, bueno, yo lo estudié, me preparé y la primera me la hace. La verdad, un monstruo ese man, es muy buen jugador. Ahora, bueno, se va al pasto, hace una muy buena campaña. A mí me parece muy curioso en ese partido frente a América por cuadrangulares, que ese pasto venía muy bien y honestamente esperamos mucho más. Pero esa noche fue dos partidos donde a nadie le sale nada y se perdió esa clasificación. Sí, la verdad, pienso que el equipo no estuvo fino, no estuvo con esa chispa que había venido demostrando. Cosas de la vida, la verdad, no queríamos salir a perder. Antes queríamos seguir avanzando, teníamos esa fe y esa ilusión. Pero bueno, son cosas del fútbol, por ahí no se nos dan los resultados y quedamos en esa fase. Pero la verdad, muy contento con lo que se demostró, con lo que el pasto demostró en ese momento, que era alejarse de la zona de descenso y llegar hasta esas instancias que hace rato no llegaban. Vuelve al Cali después de usted ya con Cárdenas, época de Cárdenas. Pero otra vez vuelve y cae en el mismo círculo, de poca oportunidad, pocos minutos. Y me acuerdo un día en especial que usted dijo en su amistad, eso nunca me voy a olvidar, la cara y su gesto ese día. Y usted dijo entre, no sé si bronca y tristeza al mismo tiempo, ¿qué me vine yo a hacer aquí? Sentía eso como esa frustración de, bueno, vuelvo al equipo que una u otra forma es de mis amores, que me doy la oportunidad y nuevamente otra vez no me dan minutos. ¿Cómo se vive eso? Sí, no, una mezcla de todo. Pienso que el volver y no tener esa continuidad que venía teniendo en Pasto afecta un poco. A veces entraba y hacía buenos partidos, a veces entraba y no hacía buenos partidos. Entonces pienso que todo eso se mezcló y dio para que yo por ahí cayera anímicamente bastante, ¿no? Pero, como te digo, el haber soportado todas esas pruebas, el haber aguantado un poco y querer salir de este bache y de, por ahí, darle la vuelta a las cosas. Pienso que fue fundamental para darme cuenta yo de que puedo superar las adversidades y de que se puede conseguir cosas importantes si uno se lo propone en la vida. Por eso le decía al principio que la importancia de un carácter perseverante, ¿no? Como él que ha tenido porque luego ya Peluso le empieza a dar minutos, al principio como que no, pero después usted termina siendo también pieza fundamental de ese último Cali antes de que él se fuera y pues bueno, ahora llega el profe Lucas Pusineri que se convence de sus condiciones como creo que la mayoría de los hinchas y nosotros estamos convencidos de eso y ya se establece como titular. Sí, pienso que eso ha sido fundamental, el carácter que he tenido, la personalidad para superar todas estas cosas que me han pasado. La verdad no ha sido fácil, he tenido momentos en donde he tenido mucha frustración, donde me he sentido mal, donde he tenido tristeza, pero logré levantarme, logré salir de este momento que estaba prácticamente tirado en el suelo, donde nadie había dado un peso por mí y bueno, pienso que fue fundamental esa alza que tuve. Primero, después de mi familia, el apoyo que siempre tuvieron y el apoyo que encontré en Dios, pienso que fue fundamental para yo poder mantenerme y poder salir avante de todo esto. El profe Lucas, no te emociones la posibilidad de estar aquí en instantes donde otras personas no y eso es un privilegio y uno se da cuenta de muchas cosas, de las internas de los grupos sin necesidad de estar metido con ustedes, uno percibe cosas y siempre lo que a uno le queda es que ustedes tienen un muy buen ambiente de grupo y el profe se ve que trata siempre de mantener la motivación. Sí, el profe la verdad admiramos mucho eso, que cambió mucho la armonía que había dentro del plantel, ha tratado de que todos estén felices, contentos, que por ahí hagamos un buen ambiente dentro del camerino, en los viajes y eso se ha visto reflejado en la cancha, a pesar de que no tenemos un equipo muy llamativo, por decirlo así, de muchos nombres, pero todo nos ha hecho reconocer que todos somos obreros, de que no hay ningún Messi dentro del equipo, ningún Cristiano Ronaldo, de que todos trabajamos a la par. Pienso que eso ha sido fundamental para que cada uno de nosotros se mate por el compañero y trate de dar lo mejor dentro de la cancha. Hablando del camerino, ¿quién es el más canso del camerino? Amaya. Amaya el más canso. Amaya el más canso, una concentración sin Amaya es una concentración perdida. Que de pronto mucha gente eso no lo sabe, hay jugadores que son del camerino, de pronto Amaya no ha tenido mucha continuidad, pero es importante en ese sentido tener ese humor, ¿no? Sí, la verdad es muy importante para nosotros, para el ambiente del grupo, pienso que cuando está LL, el grupo está contento, anímicamente lo notas siempre bien y cuando no está, se siente la ausencia de él. ¿Y el más serio? El más serio, Rentería, Chará, son los jugadores más, que por ahí son un poco más serios. ¿Cuál es su hobby, Cristian? Mi hobby, en estos momentos, estar con mi hijo, jugar con él, tratar de compartir la mayor cantidad de tiempo con él, porque a veces no estamos en la casa, mantenemos todo el tiempo concentrados, cada tres días, llegamos un día, volvemos a concentrar, viajamos, entonces pienso que en estos momentos es llegar a la casa y poder compartir con mi hijo lo que más pueda. ¿Qué tipo de música que le gusta? Me gusta mucho la salsa, soy muy crossover, pero en especial la salsa. ¿Y comida? Comida, me gusta mucho el zancocho, el zancocho de costilla, pienso que es la comida preferida a mí, a la que siempre le digo a mi mamá que me haga cuando voy a visitarla y a la que le digo a mi esposa que me haga cada vez que estoy antojado. Excelente, le voy a hacer las tres últimas. ¿Un equipo en el que quiera jugar? Siempre he soñado jugar en el Arsenal, de Inglaterra, voy a luchar para poder llegar allá y siempre me ha gustado también el Uinesse y Boca, Boca Juniors también puede ser. El productor es bastante hincha, el Arsenal lloró mucho en el partido pasado frente al Chelsea. ¿También llora usted? Claro, no, duele que no gane el equipo de uno, la verdad lo sigo desde muy pequeño y le duelen a uno ese tipo de cosas también. ¿Qué tan lejos ve la selección? No, pienso que es importante poder volver a hacer un semestre como este para por ahí ser tenido en cuenta, así sea en un microciclo, pero me gustaría poder ser tenido en cuenta y sé y soy consciente de que tengo que trabajar muy duro porque en la posición hay muchos jugadores que vienen mostrando muy buen rendimiento y bueno, hay que estar a la altura de ellos también. Y ahora viendo la convocatoria de los 23, ¿faltó alguien o tenemos una selección competitiva? Yo me imagino por dónde va la cosa. Claro, no, pienso que son los que mejor en estos momentos están, por ahí faltaron unos jugadores que creo que deberían estar claros, tiene que estar en estos momentos. Pienso que es un jugador que le podría dar un aire a la nueva era de la selección y como otros que por ahí también hicieron falta. ¿Y tener de pronto un jugador de selección como Camilo Vargas de una u otra forma también los va preparando y mentalizando para cuando llegue ese instante? Sí, claro, pienso que él nos ha dado mucho de palabras, de consejos de por ahí que nos han servido demasiado. La experiencia que él tiene y que él ha tenido por ahí nos las ha transmitido bastante y bueno, pienso que solamente con el ejemplo que él da dentro de la cancha de lo que hace cada ocho días en los partidos inspira para que todos nosotros salgamos a revertir situaciones que por ahí cada uno de nosotros hemos pasado en momentos y circunstancias a las que él también ha podido pasar. ¿Un sueño con el Deportivo Cali? El sueño de todo canterano, creo que es salir campeón y darle mucha alegría a la institución. Y por último, Cristian, regálame un mensaje a toda la gente de Tiempo del Incha y específicamente siempre trato de que a lo último hay mucha gente detrás de esas cámaras que nos ve, que vive su vida normal, que ustedes son muy referentes para ellos. Se lo decía detrás de cámara y lo digo aquí, que incluso ustedes son más importantes que un político. ¿Un político hable? Ah, sí, bueno. Pero habla un jugador y eso es prácticamente palabra sagrada. De pronto habrán muchos que, al igual que usted, pasaron momentos difíciles, que tienen muchos sueños y de pronto por ahí se han quedado postergados porque de pronto las cosas no están saliendo. De parte de Cristian Rivera, ¿qué les podría decir? No, a toda la gente de Tiempo del Incha les digo que sueñen, que nunca dejen de creer, que en el instante en que uno piensa que las cosas no van a salir es cuando más cerca están y que nunca se ven por vencidos. Nadie es más que nadie en la vida. Pienso que todos tenemos un propósito en esta vida y que es muy importante que cada uno se crea el cuento como lo pienso yo. Decirles que disfruten la vida, que esta vida es muy corta y que traten de dar siempre el máximo esfuerzo en lo que hagan. Independientemente de la profesión que tenga, pienso que todos somos importantes. Y nada, quiero mandarles un saludo especial a toda la gente que nos está viendo hoy y gracias por estar en esta sintonía. Cristian, gracias. No, gracias a ustedes. Sabemos de que la profesión no es tanto de los medios, no es tanto de pronto de salir y de tanta insistidera. Disculpen también tanta insistidera ahí, pero pues era importante el poder que estuviera con nosotros porque la gente lo aprecia mucho, nosotros somos como medios también y de verdad estamos muy agradecidos por eso. No, gracias a ustedes por la invitación y ojalá podamos hacer otra nota de estas algún día. Ahí quedó grabado. Cristian Hernando Rivera Cuellar estuvo con nosotros en Tiempo del Incha y bueno, se puede seguir programando todas sus entrevistas TDAH. Estamos muy atentos a lo que son las peticiones de ustedes y definitivamente pues esos son espacios que de una u otra forma sirven y enriquecen más el poder conocer jugadores de la talla de Cristian Rivera. Un saludo especial para todos. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales en Tiempo del Incha en Facebook, arroba Tiempo Incha en Instagram y en Twitter y nos vemos en una próxima ocasión. Soy Juan C. Cortés y esto es Tiempo del Incha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!